¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nieve está cayendo, sería en español, ¿no? Así que, perfecto, un artista que hace mucho no traíamos al canal, me pone contento que ya llegue, así que si les parece, me voy callando y vamos directo al video. Perfecto, frenamos el video, maximizamos la pantalla, hacemos un cambio de escena y veamos qué nos espera entonces con esta gran artista, Diana Ankudinova. Ah, se siente al inicio de canción esto, eh. El género que me han dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 Armoso 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 Te amo hace bien esta chica y se va perdiendo el sonido muy linda canción muy linda canción otra faceta musical de esta gran artista como es Diana Ankudinova me encantó, de por si lo que vamos escuchando creo que también el contexto de género musical es evidente con esa voz tan única, con esas cuerdas también sonando, con esa entrada espectacular del otro instrumento me pareció fenomenal, y esto es lo hermoso de la música independientemente del lenguaje yo en mi caso no hablo ruso pero la escucho ella y me encanta su voz, me encanta su estilo vocal me encantan todos los pasajes vocal que pueda hacer esta chica, siempre es un placer escucharla, también desde el lado visual me gusta mucho la fotografía que se ve en el video como se aprecia también el tema de la nieve y creo que en base a la lírica notaba algo como la espera de un amor, una espera tal vez es un poco triste pero definitivamente no me metí tanto en la lírica porque me gusta disfrutar tanto su voz y el nivel sonoro de la canción me pareció un 100 directamente nada más que decir gente muchísimas gracias a todas las personas que hayan recomendado esta sugerencia que se ha disfrutado muchísimo y preguntarles a ustedes cuál tiene que ser la siguiente canción para conocer de Diana Ankudinova les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle me gusta si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao chao que hayan en la próxima reacción que van a hacer que va a hacer